Nosotros nos acercamos al barrio porque un grupo de vecinos y vecinas viene a la legislatura a denunciar lo que está sucediendo en el barrio y a denunciarlo particularmente desde lo que comprenden y nosotros también entendemos que es una violación a los derechos humanos. Para que se pueda visibilizar lo que está pasando en Bajo Autopista y lo que pasaría en las viviendas de YPF. Ellos jamás nos preguntaron cómo queríamos y de qué queríamos nuestras casas. A pesar de todo eso, los vecinos sí pudimos llevar nuestra voz y les dijimos que queríamos de material tradicional, ladrillo, cemento como corresponde, pero jamás hicieron caso a eso. Nosotros sabemos que esas casas las vamos a pagar y queremos las casas como nosotros queremos, no como ellos quieren. Porque al principio se nos habían dicho una cosa de la cual hoy es totalmente muy diferente a lo que dijeron en el momento y lo que hicieron. El gobierno de la Secretaría de Inclusión no está escuchando los reclamos de los vecinos. Me parece que hay una posición muy firme de ellos, que los vecinos se tienen que trasladar como ellos quieren y como ellos dicen. Tenemos muchos problemas, problemáticas en la vivienda. Queremos tener una vivienda digna. Los vecinos no están solos, sino que tienen un respaldo directamente de una institución, que es como la legislatura, digo, de los diputados, que han votado en contra de un proyecto que perjudica directamente, como nosotros decimos, a los vecinos y a las vecinas del barrio. Lo que vimos hoy y escuchamos a partir de los testimonios es que esta inversión que hacemos todos los porteños y porteñas, porque queremos que se urbanice realmente el barrio y queremos que los vecinos vivan con dignidad, no se hace con las características que debería tener y no estamos teniendo garantías con respecto a qué va a pasar con muchos vecinos y vecinas. Y eso, por supuesto, genera angustia, genera temor y hace que estemos hoy presentes acompañándolos muchos casos de personas con discapacidad y adultos mayores para los cuales ya no alcanzarían las viviendas que se hicieron. ¿Qué opinan del proyecto de la ley de la 671, del proyecto de enajenación de tierra? Bueno, nosotros estamos en contra de eso porque afecta a nuestro polígono y venden las tierras de nuestro barrio también. Van en sintonía con lo que viene haciendo el gobierno nacional, tomar deuda y poner como garantía a nivel nacional los recursos naturales, a nivel ciudad, las tierras de los porteños y porteñas, con esta idea que maneja el jefe de gobierno, al igual que el presidente, de que son los dueños de la estancia y que son los dueños de la tierra de los porteños. Eso no sucede, lo plantearon muy bien los vecinos. Esta tierra, particularmente con la historia que tiene la Villa 31, es de los vecinos. Porque nosotros vivimos acá y que las tierras que están dentro del polígono tampoco son para venta. Estas tierras son muy codiciadas por el mercado y por los sectores mobiliarios. Lamentablemente no tiene que ser así. Las tierras han sido y es un derecho de cada conviviente, de cada ciudadano de este lugar. No solamente es peligroso para los vecinos, sino que también para los ciudadanos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque van a tomar una deuda que no les dijeron, no les informaron, no les preguntaban si querían tener una deuda de casi 200 millones de dólares. O sea, se sigue endeudando la ciudad autónoma de Buenos Aires con lo que significa eso. Hoy hay otras preocupaciones como la salud, como la educación, como las viviendas, como los alquileres. Hay un montón de cosas en la ciudad que se tendrían que mejorar. El proyecto de ley 671 está ahí nomás de ser alcanzada. La mayoría requiere 40 votos, tiene 36 propios y le faltan 4 votos. ¿Qué se hace para que no tengan esos 4 votos? ¿Qué podrían provenir de sectores de lustros, sectores aliados al macrismo? Y mirá, nosotros siempre tratamos de hablar con los diputados y diputadas que serían o deberían ser parte de la oposición, uno tiene que oponerse. Entendemos que a veces hay puntos en los que puede haber acuerdos. Teniendo en cuenta la gestión de este gobierno y lo que hace con la tierra, estamos obligados por lo menos a honrar el voto de confianza de los porteños y porteñas que nos eligieron. Lo que queremos es que esto se termine pronto. Sinceramente, ver cómo los acompañamos en este proceso y terminar al menos con esta mayoría propia que tiene esta fuerza en la Ciudad de Buenos Aires que en los últimos años ha hecho desastres con la vida de la gente.